7 Days Today Apocalypse Now Y aquí estamos Dejamos el capítulo anterior La verdad que iba a farmear Materiales Como había dicho Pero sinceramente no tengo ganas Sinceramente no vamos A recolectar una mierda De materiales porque es la verdad Es así A estas alturas Mucho no vamos a poder sacar Lo que si habíamos subido El hacha de piedra Claro ya sale de nivel 11 El hachita de piedra Bien por cierto Guardé la piedra Yo por aquí Ya voy a ordenar esto Si si quédense tranquilos Ya lo voy a ordenar Hacha de piedra Venga de nivel 11 Este de nivel 1 Pumba que le den 6 de daño Y esta 6,2 Me cago en la diferencia Este le llevo aquí El pedo El garrote De nivel 11 Venga garrote Bueno no me fijé El daño que hacía Uno u otro De haber hecho 14 Y este 14,4 Bueno vamos a entregar La misión Como primera medida Esta escalera La tengo que romper Así los cabrones No suben Bueno ya tenemos visita Por aquí El trader Hacia allí Bueno Yuka Ven Ven con el tío Ven con el tío Puse la cama Si no Si Lo que no Lo que no nos dio Del tirón Bloque de reclamo Me estoy dando cuenta Ahora Semillita de maíz Planes para hoy Hacer más misiones Porque visto Primero Vamos a ver Y dejar abierto Si si Estoy acordando Que estaba El fucking lobito Vamos a mirar Por aquí Vamos a ir por aquí Y la puerta Esta media rota Vamos a poner eso ahí Vamos a cerrar Esto ahí Y vamos a cerrar Esto ahí Eeeh Señor A ver Eeeh 2500 de experiencia Notas genéricas Para Usada Para craftear Libros De clase Eeeh Mino Entender Me Quiso Me quedo Con el dinero Y voy a decir Pero Uy bueno Si la verdad Que el dinero Para comprar comida Y esas otras mierdas Venga Bueno Si subió bastante La barrita Subió bastante Eeeh Algún Busca 430 En serio Elimina zombies Bueno Las de elimina zombies No deberían ser Complicadas Vamos a ir con esta Vamos a ir con esta A ver si nos da Por lo menos El tiempo Había guardado Bueno Primero Dame estas mierdas Acá Si había guardado Cositas aquí Tenemos que hacer El traslado Déjame todo Por aquí Perfecto A ver Vengo de comida Tengo algo Para comer Que es esto Burger Pan de hamburguesa Para lo que alimenta Me cago en la diferencia Bueno Esto Dicentería No Bien No hay probabilidad De que no joda nada A ver Míralo bien Chacalito Bueno Acá había algo De comida No Tampoco Bueno La misión ¿Por qué? Reúne ¿Por qué? ¿Por qué me pareció esa? What? What? Ah Tengo las clases Acá Amigo Mío Querido Bueno 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 Reúne madera Reúne pluma Flecha Ah Mi gacho Bueno La que está más fácil A ver Ingeniero Hierro Vamos a ponernos Con esto Amigo Ahí está ¿Qué me falta? Madera Flecha de piedra Que la podemos hacer Y Plumas Bien A ver Si la misión Bueno A ver Estas misiones Las tendría que hacer yo Cuando no estoy Grabando Me van a putear Si no ustedes Me van a putear La misión Hacia allí Espero que no esté El lobito Por aquí Que no tenga ganas De jodernos Piedritas Que haya Por el camino Y basurita Ya sé que me voy a Sobrecargar al pedo A ver esto ¿Me estás? Rueditas No No sé que me voy a llenar De mierdas Lo sé No me quiero Ni acercar a eso Por las dudas No me quiero Ni acercar Piedrita Nada No me quiero Ni acercar Ya veo que es algo Que nos hace mierda Enseguida Lobito Militar Por aquí Sigue 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 Lobito No me jodas No me jodas Un osito Un osito Un lobito Y la madre Que los tiró Pero no estuvimos Esto me está Me está tomando el pelo Esto me está tomando el pelo Pero de una forma Esta es la misma Prefab Donde ya estuvimos O es la misma En otro lado A ver tú Correctivo 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 Toma 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 No me vas a pegar Eso Uy Que tironazo Divino Ah no Ese pichicho Como se levante Me va a venir a tocar Las bolitas Aquí No No debería ser Porque no No hay No hay Que raro Yo con mis boludeces De siempre No estaba el bloque Que habíamos puesto nosotros Cuidadito Que puede salir Alguien Vamos a ir Por arriba Preferible ir Desde arriba Hacia abajo Y no desde abajo Hacia arriba Porque Si vamos por abajo Empiezan a caer Desde arriba Por ahora Por ahora No voy a Lootear Una Porque Bueno a ver Digo que no Pero Es más fuerte Que yo Esto lo Escrapeo A la mierda Tengo una idea Que es lo que puede Llegar a salir Que no debería haber Muchos Toma pa' ti Cabrón Devolverme la flechita Gracias 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 Muchas Gracias A ver Quien carajo Sale aquí A ver A ver A ver A ver A ver El lobito Se está atando ahí Que susto Pensé que Era alguien Bueno no voy Después looteamos Cuanto mucho acelero Después Y me pongo a lootear Sobre todo Quiero hacer esto No sé si Rápido Pero si Antes que Anochesca A ver A ver A ver A ver A ver Bueno esta parte De arriba Ya estaría Lo ideal Sería Aquí Lo ideal Bien Acá me está marcando Uno ahí Dos allí Ese Si rompes ahí arriba Le voy a poder ver La cabeza Si es que está No No está ahí Dentro Esta mierda Dame esto Aquí Que chiquita Siga Durmiendo Flecha No Si se mierda La flecha Bueno Más para lootear Más para lootear Recargame Aquí Aquí en teoría No hay nadie Turutututu Turutututu Bien Ahí está cerrado O el cabrón está Bueno Carajo Estará Justito Justito Picarón Toma A dormir Esto se viene conmigo Bien Acá no figura Nadie más Creo Que debería estar Aquí dentro Creo Huevos El hijo de puta Aquí dentro Pero Sí ¿Puedes pegarle? Dale Qué susto Me diste Mirá que te vas a quedar Blogueada ahí Tonta Pero dale Que se me hace De noche Y no tengo ganas De estar aquí Perdiendo el tiempo Me falta Uno que está Abajo Sótano Bueno Vamos al sótano Son las 7 de la tarde Maravilloso Supongo que debería Tener alguna Forma De Bajar Claro Claro Que lo Payó Ah Que es una Screamer No Sí No me Jodas Jodas Joder puta Escriben en serio No me hejo A ver yo salir puedo Si no Si salir puedo Ok A ver me voy a acercar Un poquitín más Pero No le hice una mierda de daño Menos mal que no me vio A quien si muere Cago en la puta madre El tema es que como esta loca Grite Estoy hasta los huevos Y me figura Otro más Esto lo voy a poner ahí Por si tengo que saltar Para aquí Creo que aquí dentro Hay uno Voy todo cagado Con esta loca Grite Con esta loca No, allí está el otro Mientras ella sigue ahí Comiéndose los mocos El que se está comiendo los mocos Soy yo Tengo que me empatear Dos flechas Puedo hacer más flechas Puedo hacer más flechas ¿Cuántas? Catorce Dame las catorce Tal vez estas no griten Pero bueno Ante la duda Ante la duda Un flechas Más Please Me cago en todo Cago en todo Cate puta Ah, bien Cada puntito Me da dos puntos Ahora me cierra Un poquito más ¿Me marcó un soldado? ¿Dónde está el soldado? ¿Dónde está el soldado? ¿Dónde está el soldado? ¿Dónde está el soldado? Ah, allí Uy, la puta que lo parió Ahí Pero no veo un culo Perdonen, pero no veo un culo Un poquito más arriba A ver ahí Ahí me recontrapasé Bueno Dormir Bien Misión cumplida Perfecto El tema es que yo me quiero llevar todo Partes de armas Esto me debería dar Bueno Bien Nos colocamos Eso Movimiento más Se confía un 10% Más de daño Con los puños Y con las armas De cuero Lo leo Pero es al pedo Arma de fuego Bienvenido sea ¿Tiene algo de munición esto? Sí Ponete Que va a tener munición No Eso no Esto puede llegar A tener algo de munición Igual esta prefab Voy a volver A llevarme todo Mucha mierda Bueno esto es papel Comida Comida Sí Y vamos a ir a la cocina A ver si puedo Sacar algo Si puedo conseguir la olla Llevo esto No Este caminito aquí Ante la duda Me quedo aquí Bueno Podemos hacer el martillito Bárbaro Polímero Por cierto Esta la puedo Reparar Si Decae el nivel No Bueno Bárbaro Mejor si no decae el nivel Allá voy sobrecargado Hasta los huevos Bueno Aunque podría dejar A ver Tres Seis A ver De toda esta mierda Que hay aquí Que es lo útil Vendaje Este mod Que ya lo puedo Aplicar Aquí Si no me equivoco Pumba Em 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 Que más Bueno Estás boludo hoy Y dale Y dale Chacalito Dale Chacalito Dale Me llevo Esto Las tuberías Me pueden servir Flecha de hierro La puedo utilizar Lo que sea Munición También Me es comida Pegamento Vendaje Esto puedo llegar A comer También Estas mierditas De aquí Igual Quiero Volver Aquí Quiero Volver Aquí Que hora es Las ocho y media Vámonos A la mierda De aquí Vámonos A la mierda Pasamos Por la Cocina Vamos A dejar Marcada Esta Prefab Y a ver Si aquí Tenemos Sorte Con una Olla O una Parrilla Please Please No 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 Hijo de puta Yo sabía No Y en bocala Hijo Cago en Tus muertos Muertos A ver si Le puedo dar A la cabeza Serás hijo De perra ¿No? No sos Hijo De loba No sos Hijo De perra Ah Ahora Huís Ven 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 Hijo De tu Puta Madre Hijo De tu Loba Madre No te Puedo Creer El peor De todo Es que Después Vuelve Ahí vuelve Ahí vuelve Ahí vuelve El hijo De puta Vení 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 Que te voy a Esperar Vení Tengo nada Que me Joda Ven Ven Hijo De puta Y ahí vuelve ¿Volvés O no Volvés Cabrón Se las dijo De puta Me venís A joder La existencia ¿Esto Me lo puedo Llevar? Ah no Y volvió Y volvió Ah pero Estás de Vivo Hoy Estás de Vivo Hoy Qué hijo de puta ¿Dónde quedó? Ah no 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 Vení 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 Puta Madre Ay Dios A ver Si aquí Me sale Algo Acá va a salir Solamente Polímero Así que Al pedo Reviso Aquí puede Una calabaza Nada 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 Una olla Dame No seas Cabrón No 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 Y el cabrón No me va a dar Una olla No me va a dar Una olla Y voy sobrecargado Qué bien Eh Bueno a ver Rumbo al trader No hago corte Porque Puede pasar Cualquier cosa Aquí Acá hay otro Lobito Por acá Estaba el oso Cuidado Las mierdas No me gustan Nada Seguramente Debe ser algún Mineral Que después Podemos Farmear Material De ahí Propiamente Dicho Esto Émelo Eh Bueno Y a ver Qué nos da Este Trader Ahora Bueno Tenemos dos puntos Para publicar Pero ahora Ya Nos vamos A base Eh Nos pondremos A ordenar Un poquito De mierdas Mientras podamos Y bueno El capítulo Va a quedar Por aquí Así aprovecho Bien los Los días Porque si me ponía A farmear Con las mierdas De herramienta Que tengo Nah Poco y nada Vamos a farmear Poco y nada Cerrame aquí Por las dudas A ver A ver A ver A ver A ver Que más Habrás Staggas Y esta Parece Que no La Tenemos Bueno La verdad Que el cohete No me interesa Dame esto Creo que Leímos La de la gasolina Pero no Para Bueno No sé No sé No sé No sé No sé Y algún otro Trabajito Por aquí A 300 metros Nah Vamos a esperar El próximo día Lo que sí Vamos a aprovechar Mierda Que esto A ver si puedo Pasar muy cuidado No No Bueno Voy a hacer Las herramientas De chatarra El pico Eso me toca Hacer yo El pico De chatarra Y no sé Qué más mierda Podría hacerme A ver esto Si tenés Algún regalito Bueno Esto que es Un turbo No Linterna de dron Sí Igualito Un turbo Sí Igualito Eh Mira Un arco primitivo Bueno De nivel 34 Hacemos el cambio Esto por aquí Esto Tenía Logpick Pero me los dejé Me los dejé A ver Please Bueno Este también Tiene cocina Aquí ¿Qué hora es? Uy 21 y 51 Eh Yo quiero irme A base Así me pongo A ordenar Todas estas Aunque tengo que Hacer 200 viajes Uy Boludito 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 Ahí Cerrame esta puerta Urgente Gracias Cerrame esta Por las dudas También Y Arriba Taíme imperfecto Bueno gente A ver Que carajo Hacemos aquí Primero Me puedo hacer Una Torcha Que preciso Grasa Hola Están golpeando Abajo Grasa Tila En algún lado Tengo que tener Seguramente Queda todo En el Trader Segura No Tengo uno De grasa Tengo Tila Bien Nos hacemos Una Para tener Un poquitito De iluminación Por aquí Bueno Para primero Poner esto Vamos a ver Los puntitos En que Los gastamos Necesitamos Comer 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 Lo podemos Colocar Aquí Bien Esto Esto Van a venir A joder Toda la noche Seguro Em 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 A ver Déjame Mierda Por aquí Mierda Por aquí Mierda Por aquí Y Bueno Después Me alimentaré Tengo para hacer Alguna Que otra Esto lo puedo Scrapear Bien Que más Que más Que más Si tenemos Demasiado Hambre Que lo único De comida Esto Ah si Me puede dar Cagadera Esto Esto si Me puede dar Cagadera Eso si Me da Cagadera Esto No Esto No me puede dar Cagadera Muy bien Esto dice Que tampoco Así que Nos vamos a enchufar Otro más Ahí está Y esa es Toda La comida Que tiene Bueno Por cierto Esta munición Es la que utiliza Esto Si no Si Vale Tres balitas Algo es algo Peor es nada Bueno Hay muchas Mierdas Repetidas Que después Cuando haga Cajas A ver Para hacer Caja Caja fuerte Caja fuerte No Como se Hacían Box Con estos Mismos No Con estos No No Como mierda Se hacían Las cajas De cofre Bueno A ver Voy a poner Con madera Que me dé Todas las recetas Formas de estructura Formas de madera Bueno Tenemos los pinchos Eso es bueno Donde mierda Están las cajas Las señales Está bien Ah Tenemos Titaño Tenemos El titanio Aquí También Aquí está La caja Almacenamiento Muebles De madera Ingeniería Avanzada Tócate Tócate Ingeniería Avanzada Donde Mierda Está Ingeniería Avanzada Mamá Querida Mamá Querida A ver A ver Si pongo Ingeniería Avanzada Que necesito Aquí Clase Ingeniero En Uno O sea Aquí Un puntito Aquí Ah No Esto tengo Que Claro Para esto Tengo que hacer Las misiones Mierda Bueno Gente Lo vamos a dejar Por aquí No voy a hacer Nada Por la noche Porque No quiero Que se me Consuma Ni la Ni el tema De la hidratación Ni la comida Porque no tenemos Pero bueno En el trader Dejamos el dinerito Vamos a ver si le puedo Comprar algo De comer Y Yo bueno Lo que pueda Lo poco que pueda hacer Durante la noche Para completar Las misiones Estas Lo voy a hacer Y si no Bueno Próximo capítulo Nos vamos a poner Con estas misiones Aunque sea con alguna De ellas Las que sean Más simples Y Bueno Vamos a hacer Más misiones Así podemos ir Subiendo Nuestros puntitos De habilidad Que por lo pronto Por lo pronto Tiranos abril No puedo Tripa de hierro Tampoco Armas Armas Esperen Que yo me quiero Subir Aquí Tengo que meterle Un punto más A esto Un punto más Bueno Mejor Troe que No vendría mal Pero Esta mierda Que tengo que ponerlo A A4 A4 Esto Bueno Pero es esto O nada Por el momento Necesito esto A ver Tiranosaurio Tema de estamina No Si Tengo que subir Este igual Señores Aplicamos los puntitos Nos vemos En el próximo A ver No está complicado Pero si está complicado Hasta el momento Me viene gustando El equilibrio Pero bueno Por las noches No podemos hacer mucho Y ya les estoy aclarando Que las primeras Hordas Primeras No sé Buscaremos algún edificio Para estar como ratas Salvo que esto avance Demasiado rápido Pero lo dudo Y mucho No nos va a quedar otra Si quiero hacer Si la quiero hacer Bajo tierra La anti hordas No me va a quedar otra Así que bueno gente Igual Espero sus consejos Sugerencias críticas Como siempre En los comentarios Nos vemos en el próximo Cuídense Y pásenla bien